de la Guardia Nacional a la frontera de Texas y México. Esto para ayudar al Estado en sus esfuerzos por detener la invasión de la zona sur. Lalo Campos es un periodista en Estados Unidos y en esta ocasión en colaboración especial con República H. La situación política en los Estados Unidos y sobre todo la carrera electoral está teniendo mil facetas y una de ellas la vemos con la decisión tomada y anunciada sobre todo el día de ayer por el gobernador de Florida, Ron DeSantis donde dio a conocer que poco más de mil elementos de la Guardia Nacional de su Estado de Florida serán enviados a la brevedad, deben de estar llegando ya incluso a Texas. Y esto para que para reforzar las medidas de seguridad y tratar de impedir el paso de migrantes que de manera importante se está dando por todo este Estado. datos del mismo gobierno de Florida señalan que en diciembre solamente en diciembre más de 300 mil personas fueron detenidas intentando ingresar a los Estados Unidos por distintos caminos. Todos ellos claros sin documentos. Datos del Departamento de Seguridad Nacional incluso datos preliminares señalan que en 2023 poco más de 3.2 millones de personas intentaron ingresar como te decía este país sin documentos. Pero ahora Ron DeSantis decide sumarse a la campaña en favor de los republicanos para tratar de impedir de alguna forma el paso migrante. Bueno, pues así las cosas más de 3.5 millones de personas trataron de cruzar la frontera. Veamos qué sigue y cómo se ponen las cosas en medio de esta elección casi paralela que tendremos en Estados Unidos y México y sin duda el gran pendiente el gran tema en la mesa después de las reuniones y que seguramente seguirán entre ambas autoridades tanto de Estados Unidos como de México pues es la migración. Y de acuerdo con datos de protección fronteriza de Estados Unidos durante enero de este año en Sonora la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración detuvieron rescataron y resguardaron a más de 2.000 migrantes procedentes de países de Asia África y América. Y hablando justamente de migración aproximadamente 400 extranjeros que conforman esta caravana migrante pues continúan su ruta hacia el norte ahora van camino a Veracruz en esta caravana hay por lo menos 141 niños 94 mujeres y 149 hombres vamos con toda la información cerca de 400 migrantes centroamericanos avanzan en la caravana denominada éxodo de la pobreza en la zona central montañosa de la entidad veracruzana pese a las bajas temperaturas registradas durante los últimos días los extranjeros tomaron la cartera federal 150 y transitaron por los municipios de Quistaxoquitlán Orizaba Río Blanco Nogales y Ciudad Mendoza en Camerino Zeta Mendoza las autoridades locales les brindaron atención médica alimentos agua potable y les permitieron ingresar a los sanitarios los centroamericanos pasarían la noche en los campos deportivos del rincón de las doncellas para seguir su camino este viernes 2 de enero rumbo a la frontera norte en busca del sueño americano la caravana migrante éxodo de la pobreza es custodiada por elementos de la policía estatal fuerza civil así como personal del instituto nacional de migración protección civil municipal y estatal también hay presencia de médicos y enfermeras de la jurisdicción sanitaria número 7 del municipio de Orizaba se espera que este viernes la caravana camine hasta llegar a Cuchingo donde pretenden tomar alimentos e hidratarse para continuar su camino con dirección al estado de Puebla este es el reporte desde Veracruz bueno mientras tanto aquí en la ciudad de México pues decenas de extranjeros tratan de llevar pues una vida entre comillas normal porque están en campamentos pero pues no tienen dinero y la verdad es que la situación en la que se encuentran pues es bastante lamentable vea esto al menos un centenar de migrantes recién llegados a la capital duermen aquí en un campamento instalado frente a la central del norte salimos hace más de un mes y hemos tenido pocas experiencias buenas pero más malas no hay dinero no hay espacio en albergues están a la espera de una cita de asilo en Estados Unidos para continuar su paso rumbo al norte mientras esto sucede un grupo de amigos les aligera la estancia si nos gusta la compañía los invitamos a comer los invitamos a dar una vuelta a alguna parte de la ciudad de México y después los traemos aquí mismo son tres compañeros que iniciaron caminos cruzados un movimiento de ayuda a la población migrante el objetivo es que después de una travesía de semanas caminatas asaltos pasen un día agradable nació con la idea de ayudar a la gente pues migrante nosotros visitamos mucho la central del norte y veíamos que allá estaban pues muchos migrantes que estaban en la situación de calle estaban sobre el camellón y nos surgió esa idea de ayudar hoy conocieron a David a su esposa y su pequeña de dos años originarios de Danlí Honduras allá David se dedicaba a la producción de tabaco dejaron todo para buscar como muchos el sueño americano y por un rato salieron a divertirse turistear en la capital está bien bonito el lugar bien bonito ¿y hace cuánto no salían a divertirse? teníamos un año de ir a un lugar bonito y compartir estuvimos ahorrando y vendimos otras cositas para poder salir de allá y no se nos gustó el dinero por cosas siempre pasa en el camino y aquí estamos echando recorrido y comida para olvidar lo vivido semanas atrás momentos sin comida inclemencias del clima y por un momento no preocuparse por los días inciertos que están por venir nosotros no conocemos mucho México sí hay bastante gente buena y maravillosa gente como se dice en México muy chida hemos logrado cumplir algunos sueños que hay familias por ejemplo que su sueño era conocer la basílica de Guadalupe pudimos llevarlas y desde que entran y ven el lugar lágrimas en sus ojos agradecimiento entonces es una situación muy bonita la verdad poder ayudar a la gente según la secretaría de gobernación más de 600 mil personas en situación migratoria irregular se presentaron ante las autoridades al ingresar al país de entre enero y noviembre de 2023 de acuerdo con asociaciones al menos 10 campamentos como este se encontraban instalados en la capital hasta el mes pasado algunos migrantes de distintas nacionalidades han encontrado trabajos en el comercio informal para ahorrar dinero y seguir su camino lo hemos enfocado más que todo en buscar un empleo para poder generar un poco de dinero para así sustentarlo el alimento bañarlo como dice allá en Honduras a lo que venga a lo que venga y si no podemos aprendemos Antonio Anistro Heraldo Millagur